Del 2019 en adelante fuimos comenzando a hacer reconocimiento en los distintos rangos, los deportistas destacados, como en el caso de las dos jóvenes que van a formar parte de la selección cordobesa de handball y que ahora son deportistas destacados. Y después reconocer, bueno, Fausto, que es un poco ya el conocido de la casa por su trayectoria que viene dando, ahora se va a Eslovaquia y a Estados Unidos, dos competencias donde va creciendo en el deporte motor, y en Lano Mancini, que por ahí desde su surgimiento en Ñul le habíamos perdido el rastro y bueno, tuvimos la oportunidad de que está visitando nuestra ciudad en este momento y ha sido campeón con su equipo en Grecia, así que bueno, son embajadores de roditos en el mundo y bueno, esas cosas, para uno como intendente para la ciudad y ni hablar para los padres, son cosas que no tienen precio, hoy no pudo estar el Inoriga que va a participar de las Olimpiadas, está Mora Audeanino en Italia también, entonces es decir, tenemos una cantidad y por ahí uno se olvida decir de deportistas y bueno, y ese es el reconocimiento que queremos hacer desde el municipio, bueno, por ahí a veces lo dicen en tono de chiste, de decir, pidan todos menos plata, pero nosotros tratamos de ayudar en todo lo que se pueda, porque el deporte es parte de la educación, es parte de la cultura y es parte del turismo, de cómo vendemos nuestra ciudad. Donde fuimos a entrenar eran muchas personas que competían y de clubes muy grandes de Córdoba y estaba muy difícil porque eran muchas y el entrenamiento muy duro, la comparación de que nosotros entrenábamos acá era muy diferente y nos tuvimos que adaptar mucho, más que los nervios que teníamos y bueno, eso. Cambia mucho el entrenamiento de la ciudad a lo que es, digamos, una ciudad más pequeña. ¿Qué es lo importante, lo que buscaban? ¿Se tenían fe cuando llegaron? Y queríamos, queríamos, pero no me lo esperaba. El sábado viajamos, salimos desde Córdoba, vamos en colectivo 26 horas a Bariloche, empezamos a competir el lunes, lunes, martes, miércoles y jueves competimos. No, no me, o sea, no tenía ni idea de que íbamos a quedar preseleccionadas ni nada de eso. Bueno, chicas, yo les voy a dejar la cámara también, hay mucha gente que está apoyando, si quieren saludar, agradecer. No, sí, a la familia y a nuestras compañeras que nos acompañan en todo y a los entrenadores más que todo, que nos ayudan a llegar allí. Claro, sí, nuestras compañeras no podríamos habernos mostrado bien ni nada de eso. Gracias. Gracias.